Hola, buenas noches señores MasterChef, soy Betty Tobón y este video lo realizo para participar en el programa. La receta que a continuación voy a elaborar está hecha a base de vegetales, harina y proteína. Proteína, el salmón. Harina, la pasta penne, nos encanta. Brócoli, cebolla, espinaca, tomate, pimentón, ajos, zanahoria y unas hojitas verdes de cilantro. A continuación, coloco la pasta a hervir en agua hirviendo con un poco de sal, no necesariamente debe llevar aceite. Y comienzo poniendo este jugón para hacer los crotones de salmón. Con esta harina previamente mejorada en hierbas, vamos a enharinarlos. Este es un método que he aprendido a través de la experiencia y es lo más rápido, lo más delicioso y lo más saludable. Estas julianas de zanahoria quedan finamente y en una forma muy delgada. El zucchini lo partimos igual que la zanahoria para que de todo un tono parejo y quede muy bonita la preparación. Los tomates los parto en cubos. Como se parte la cebolla para que quede en cubitos perfectos, como decir, en bruno, en esta forma. En este momento ya estamos terminando el plato. Solamente toca colocarle un tris de pimienta y un poco de sal, no mucha. Ahora procedo a emplatar sobre una cama de lechugas este delicioso plato terminado. Le colocamos los crotones de salmón, que es lo más delicioso que podemos tener y un queso semiduro sin grasa. Plato terminado.